Cada vez que te digo lo que siento Tú siempre me respondes de este modo Deja ver, deja ver Si mañana puede ser lo que tú quieres Pero así van pasando las semanas Pasando sin lograr lo que yo quiero Yo no sé para qué Para qué son esos brazos traicioneros Traicioneros porque me condenan Y me llenan de desesperación Yo no sé si me dices que mañana Porque otro me roba tu corazón Cada vez que te digo lo que siento No sabes cómo yo me desespero Si tu Dios es mi Dios Para qué son esos brazos traicioneros No sé si me dices que mañana No sé si me dices que mañana ¡Suscríbete al canal! Cada vez que te digo lo que siento No sabes cómo yo me desespero Y tu Dios es mi Dios ¿Para qué son esos brazos reaccioneros?